Anoche tuvimos en la avenida Río Mayo el deceso de una femenina con siete disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros, es algo que ya está determinado pericialmente. En las primeras diligencias de investigación que estuvimos presidiendo, estuvimos dirigiendo personalmente con la evidencia material y la evidencia forense, podemos aseverar sin lugar a dudas que no se trató de un robo, no se trató de un asalto. Esta víctima acababa de cenar en un restaurante cercano para posteriormente ingresar a un cajero electrónico a retirar una cantidad de dinero y posteriormente en compañía de otra persona del sexo femenino habrían llegado a la farmacia del ahorro cuya ubicación ya se conoce y recibió un ataque que fue completamente directo. En contra de su persona no se trató de un robo puesto que sus pertenencias, sus saberes personales estaban en el lugar del hecho, su bolso, el dinero, el numerario que había retirado del cajero momentos previos y su teléfono celular. Y bueno, tenemos en las primeras indagatorias en estas primeras horas, pues determinado que no se trató de un asalto y se está analizando toda la información. Estamos recibiendo todo el apoyo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. En el transcurso de este día entablaré contacto y enlace con el almirante Ortiz Guarneros para trabajar en este asunto de manera coordinada y poder determinar ya de manera jurídica si detrás de este hecho, de este lamentable hecho, hay alguna relación con la delincuencia organizada. No estamos ajenos a que en redes sociales esta versión sea difundido, pero debemos de esperar los resultados de la investigación formal para guardar la responsabilidad que tenemos respecto a la investigación.